¿Cuáles serán los grandes cambios de la nueva de Gran Hermano? Habrá un botón de Gran Hermano fue el gran éxito de la temporada de verano en Telefe y uno de los programas más vistos de la televisión abierta de los últimos tiempos. Desde la producción ya comunicaron que se encuentran organizando lo que será el ciclo 2023 lleno de sorpresas y con la conducción de Santiago del Moro nuevamente. Muy pronto nos vemos, se viene algo gigante, escribió el conductor a través de sus redes sociales y generó ansiedad en todos sus seguidores. En LOM contaron algunos detalles este jueves 20 de abril. Según indicó Ángel de Brito, están pensando en hacer un gran hermano gigante debido a que comenzará en octubre. Mucho antes de lo planeado. Se espera que apenas termine el ciclo chileno que actualmente ocupa la casa, comience el de Argentina. En una entrevista en exclusiva con LAM, el conductor confesó, la idea es ir sumando cosas que fueron muy populares en otros GH. Por ejemplo, hay uno que tiene dos casas con jugadores diferentes y se van eliminando hasta que a los 20 días, se los junta a todos. Asimismo, reveló que una de las posibilidades sería la de sumar un botón de autoeliminación que se usó en Big Brother Brasil, para que quienes tienen la intención de abandonar el juego puedan hacerlo sin inconvenientes.